Veracruz, al concluir el cómputo de la elección para senadores de Coahuila, el INE entregó hoy el acta de mayoría al candidato de Morena, Armando Guadiana Tillerina. Leer también, PRI Coahuila exhorta a contratar solo a militantes en las alcaldías el INE dio también el acta de mayoría a la compañera de fórmula de Guadiana, la empresaria monclovense Eva Galaz quien no asistió, pero el documento fue entregado al representante de Morena, Luis Zavala. Foto, Agencia Guadiana La mañana de este domingo, el Consejo General del INE en Coahuila entregó el acta de senadora de primera minoría a la exdirigente estatal del PRI y exdiputada local, Verónica Martínez García. Leer también, fallece el tesorero del Congreso de Coahuila. Al concluir el cómputo de la elección, la fórmula de Armando Guadiana y Eva Galaz obtuvo 493.462 votos, el 36,22%, seguido por 442.448 votos de la fórmula de los PRIistas Verónica Martínez y Jerico Abramo, quienes recibieron el 32,47% de los votos. Guillermo Anaya, quien en la elección a gobernador del año pasado obtuvo 451.000 votos, en esta ocasión captó 391.871, el 28,76%. Armando Guadiana celebró que la ciudadanía coahuilense haya optado por un cambio verdadero en la manera de gobernar. Foto, Armando Guadiana, es una gran responsabilidad a la cual no vamos a fallar, dijo, tenemos que eliminar la corrupción eliminando la impunidad, tiene que castigársele a quien tome un peso del erario público, el senador electo por Morena adelantó. Que el próximo miércoles acudirán él, la senadora Galaz y los tres ganadores de diputaciones federales de Coahuila, a una reunión donde Andrés Manuel López Obrador se verá con todos los legisladores que ganaron en la pasada elección. En esta nota, Coahuila y Armando Guadiana entregan acta mayoritaria a Morena.